Ahora sí, cara a cara, Sole Fandino con Laurita, fíjate, ahí está Sole, ahí atrás está Laurita. Se dicen muchas cosas para atrás que no es tan buena. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Laurita que hoy dio una nota, ¿no? Con los chicos de la previa, todo. De hecho, me lo contaron ellos porque yo no estaba informada, vengo acá. Entonces me dicen, no, no, porque parece que Laurita dice que no sabe a qué te dedicas. Y eso te... Bueno, me parece un poco fuerte, está todo bien. A mí el quilombo no me gusta, yo no voy a venir acá a atacar a la gente, pero que no se meta conmigo. Me dijeron que te molestó mi evolución y vos el otro día me pediste una evolución técnica, por eso te hablé técnicamente el otro día. Sí, no estoy hablando de su... Me dijeron que te molestó, entonces me pregunto, me dicen, a Sole le molestó tu evolución, pero en otras cosas te gusta, le digo, mirá, la verdad no la conozco, pero porque de verdad no tuve el gusto de verte. Porque cuando yo empecé a laburar, vos estabas viviendo en el exterior. Por eso, en todo caso, la que no debería conocer lo que haces soy yo. Pero está bien. La que estuvo viviendo afuera soy yo y sin embargo vine, googleé, me informé, me te doy un montón de cosas. Perdón, yo, disculpame si te lo tomaste mal, pero yo no necesito saber qué hizo cada uno en su vida para juzgar un baile. El día que no necesite, lo googleo, no tengo problema. Bueno, está bueno, pero para Marcelo, ¿no está bueno que el jurado sepa qué hacen los participantes? No te digo que me admires, que seas mi pal número uno, pero bueno, dijiste que comprabas las bombachitas cuando yo empecé a trabajar en el 2002. Re, me llevaba de mí con mi mamá. Yo sé que sos modelo, porque mi mamá me llevaba líneas. No, no soy modelo. Y yo empecé como modelo. Bueno, de ahí yo te conozco. Bueno, aquí no se está google, no sé. No, nos informamos un poquito. Y si no, pregúntale a tu novio que me conoce muy bien. Menos mal que alguien no quería pelear, responde Laurita. Tremendo cara a cara de soledad faniño con Laurita. Mirá, mirá Laurita, ¿eh? Me cansé. Con mi novio hacemos cosas más copadas que andar hablando de sus ex ni de los míos. Bueno, entonces usá la computadora, mi vida. Igual mejor que no le pregunte. Es que si lo extrañaste, paso el teléfono, no tengo problema, pero... Si lo extrañaste, paso el teléfono, le dice Laurita Soledad faniño. ¿Nadie le debería hablar de vos? No, ¿sabés? Las ganas que tengo de tener el teléfono, ¿no? No, ¿sabés qué pasa? Que después vienen acá, se hacen las buenitas, está todo bien, pero esa no entendés. Venís a camarines, me decís, ay, ¿sabés que no sé a qué te dedicás? Y te cuento. Es que no necesito saberlo. El día que lo necesite, te googleo, no tengo problema. Bueno, dale, dale, soy modelo. No necesito informarme sobre tu carrera para evaluar una coreografía. Bueno, sí, porque si no vas a pensar que soy bailarina y me evaluás como bailarina cuando no lo soy. No, me doy cuenta que no sos bailarina. No, no soy bailarina para nada, por eso te pedí ayuda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Yo qué te dije ayer, ¿qué te dije ayer? Soledad Fandinho con esa carita divina y esa sonrisa el día que explote, ¿sabés qué? Porque tiene carácter. Y me parece genial. Si no se defiende ella, no la explotó nadie. Hoy está con nosotros Soled Fandinho, que mis compañeras le quieren rendir un pequeño homenaje. Sí, la amamos, la amamos. Está bajando de sala de maquillaje, Soled Fandinho, que finalmente explotó contra, con un tema que saltó acá en este programa. La persona que iluminó esto fue nuestro productor, Gabriel Fernández, que iluminó esta relación anterior de Nicolás Cabré. Sería Nicolás Cabré el eje del conflicto. Tenía razón Gaby desde el primer día. O sea, Fandinho... Sos genia y yo no te creí, la verdad. No, porque otros programas decían, no, no es el problema de la sex, no es por Nico Cabré. Sí, Gaby siempre lo dijo, pero el problema es de Laurita, no es de Fandinho, porque el problema es por Fandinho. Fandinho terminó mal con Cabré, vieron que no habló bien de Cabré. Lo vimos desde el principio, y es verdad, con el productor mascarado, la cara de Soled Fandinho al recibir las devoluciones de Laurita, eran malas caras. Y nadie se percataba, porque ella... Ah, le dice, vas de modelo, como tipo, vas de boba. Ninguñándola, que solo sirve para ser linda. Chicos, me cuenta la gente de Productions que Fandinho redobla la apuesta hoy. Está más caliente que ayer, o sea... Ah, un detalle. Un detalle... Un detalle no menor. Tiene un detalle, un gran detalle para contar y mostrar. ¿Qué es el detalle? ¿Puede perjudicar a la pareja? Tráela, tráela. Amo que muestre detalles, Fandinho, soy su fan. La ex de Nicolás Cabré contra la actual, guerra total, está bajando, está en maquillaje. Veamos qué opinaban mis compañeritos de jurado de este terrible escándalo. Le dieron a todos. La verdad, no la conozco, pero porque de verdad no tuve el gusto de verte. Porque cuando yo empecé a laburar, vos estás viviendo en el exterior. Pero eso, en todo caso, la que no debería conocer lo que hace soy yo. Y si no, pregúntale a tu novio que me conoce muy bien. Soleá, Fandinho versus Laurita Fernández. A vos también te cambiaba la cara en ese momento. No me gustó ver la Sole de ahí. No, me sentí incómoda. ¿Por qué? Me sentí incómoda, no sé, me sentí incómoda. Me encanta mi Sole, me parece que es fresca, que es una comediante hermosa, que volvió después de muchos años y tiene que volver a ocupar un lugar. Y no es fácil, pero lo va a lograr porque tiene mucho talento. Y me parece que no necesitaba ponerse tan hostil. No, pero ella sintió hostilidad de parte de Laurita en sus evoluciones, viste que la siente todo el tiempo hostil. No, a mí me parece que... Sintió que la ninguneó, dijo, no conozco su carrera. Bueno, me parece que... A mí me parece que este es un grupo de participantes que les cuesta un poco recibir. Los veo como que a mí me cuesta dar evoluciones. Cuando me quiero poner más rígida, lo siento como que no entran las balas. Me parece que hay que relajarse un poco, entender que es un juego, entender que nosotros estamos acá para puntuar y aceptar un jugar con nosotros sentados acá. A lo cual, perderse con nosotros es al pedo, porque nosotros igual los tenemos que puntuar. Y yo siento cierta resistencia. De verdad que si hubiera sentido que Laurita la trató mal, se lo estaría diciendo. Pero no, no fue así. Pero viste que metieron a cabré en el medio en un momento. Por eso, no. ¿Hay alguna cosa de mujer a mujer, de ex actual? No, no sé, pero ella se casó después, pasó un montón. Bueno, pero lo cierto es que lo nombraron en la pista. Le dijo, si querés preguntarle a tu novio... Eso es lo que yo no acuerdo. Mirá, dice que el límite es tu novio, tu ex novio, le metiste los cuernos, no le metiste los cuernos. No interesa eso. No, no, no. Chicanear con cosas que yo sé, pero el otro no sabe, pero las voy a usar en tu contra, no me gusta. ¿Le hubieras bajado un punto a Sole Fandiño si tocaba puntuarla en ese momento? Bueno, a lo mejor sí le hubiera bajado. Dice, pero se lo hubiera dicho antes. Le hubiera dicho, todo lo que quieras, no te gusta decíselo, pero ya meterte con... No. Estaban atragantadas, lo venimos hablando hace cuántas semanas esto acá con ustedes. Un montón. Que había algo, había algo. Esto es lo que veníamos diciendo nosotros. Y acá se demostró. ¿Qué hay, Ángel? Sole se siente ninguneada. Como le pasa a Laurita, entonces me parece que tendría que entender también Laurita eso. Sole hizo una carrera de modelo, después fue actriz, estuvo en programas muy importantes, algunos funcionaron muy bien. Tiene una carrera. Después se alejó un poco por su marido, por René y todo lo que ya sabía. ¿Laurita la ningunea intencionalmente? Sí, obvio. Laurita es súper inteligente, sabe todo de todo, no le creo que no sepa quién es Soledad Pandiño. Sabe la carrera que hizo, si le compraba las bombachitas como dijo ella, sabe quién es Soledad Pandiño. Me pareció como la trató de mujer grande, porque viste que dijo, cuando yo era chiquita y mi mamá me llevaba, vos eras... Bueno, los años se curan con el tiempo también, ya va a ser Inés Stork, Laurita, en algún momento. Claro, no es para pegarle por la dafa. Pero digo, ¿pasa algo ahí con Cabré? Digo, ¿son celos por Cabré? Obvio, evidentemente sí, porque hoy se rebolearon con Cabré, estuvieron media hora reboleándolo así. Pero para, ¿de qué lado, Laurita, celos retroactivos? Se quede una con cada clon y listo. Bueno, y está con nosotros Soledad Pandiño. ¡Bravo! ¡Bravo, Sole! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tarán! Pandiño, presidente, Pandiño al poder. Pandiño al poder. Perdón, tranquilísimo, no. O sea, han tomado un partido claramente con Sole Pandiño en esta pelea con Laurita Fernández. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? No, por favor, yo soy una persona tranquila, a ver, lo saben. Descendiendo tus derechos, perfecto. Y claro, yo me tengo que descender. Obvio. Escúchame, desde que arranqué, primera gala ya hubo un palo, segunda gala, palo. Y todo por atrás, ¿entendés? Todo con móviles, que me voy enterando. Y es como que de repente decís, bueno, basta, ya está. O sea, no me conocés, soy participante, no sabes nada de mí. Ya es como un ninguneo y una agresión constante, ¿entendés? Entonces hay que poner un freno porque si no te pasan por arriba. Nosotros lo linkeamos directamente a que vos fuiste la relación más larga de Nico Cabré y ahora ya es la novia actual. Digo, yo inclusive le pongo a la chica, ¿ustedes odian a las nuevas de sus ex? Y algunas de ellas decían que sí, que inclusive las siguen por Insta. Las estoquean por Insta. ¿Vos crees que puede haber algo de eso? Yo no sé qué es lo que le pasa conmigo. La verdad es que yo no la conocía, nunca nos sentamos a tomar un café, ni hablamos de nada. Si no, o sea, si me decís, no sé, alguna vez hablamos, tuvo algo en contra mío. No tengo ni idea, no hay nada. ¿Te lo has encontrado acá en los pasillos, en el certamen? Nos hemos cruzado, saludado y nada más. O sea, un hola y nada más, no hay esa complicidad, mirá, estoy con tu ex. Pero el primer día te cholubió, dijo que era tu fan, que compraba tus bombachitas, como que se hizo la simpática. Sí, fue raro el comentario. Sí, raro. Igual eso de las bombachitas, no lo sentiste como poniéndose en otro lugar, como diciendo, vos sos mucho más grande, yo desde chiquita, y tampoco hay tanta diferencia de edad entre ustedes. Por eso, que lo haya. Fue un comentario raro, no sé, yo no ando diciendo esas cosas de la gente, de quién compraba las bombachitas, de quién. Por ahí, el que no vio, Laurita hizo referencia a que la mamá, cuando era chiquita, la llevaba a Liniers a comprar las bombachitas que promocionaba, o era tu marca, o promocionaba vos. No, no, yo en ese momento volaba hacia campañas, claro, hacía unas campañas de ropa interior y ella compraba bombachitas. Porque arrancamos en el 2002 con Soli. Ahora, Soli, los que te conocemos, sobre todo quien más te conoce acá, es Mary, dice, tiene carácter fuerte, Soli, tiene carácter fuerte, el día que, justamente, ayer lo dijiste, si habla. Yo dije ayer. O sea, ¿te envalentó un poco también saber que hay tantos frentes abiertos contra ella? Digo, porque no solo es la única que tiene conflicto, eso te dio más fuerza como para decir, bueno, me planto. Fue tremendo lo que pasó en el piso, se abrazaron Marcelo con Hoppe, fue como tona. O sea, fue todo lo contrario, yo venía como bancándome las cosas, yo vengo acá a trabajar, con buena onda, tengo que ensayar un montón, no soy bailarina y le pongo un montón de foco al baile. Y de repente vi que un montón de chicas también estaban como en contra de ella, viste, discutiendo, que tenían... Decís, bueno, mejor no me meto ahí. Ok. La dejo pasar una vez, dos veces, tres veces, ya está, ¿entendés? No te dejo pasar una más. Sole, pero ¿cuál fue el primer palo que sentiste de parte de la unita? ¿Qué fue lo primero que dijo que dijiste, esta me está bardeando? Bueno, está todo grabado, aparte, yo no estoy inventando nada. Pero es lo que vos percibiste, que la primera vez. Lo primero fue gala número uno, disco, y ella que dice, lo primero que anoté es Nicolás Villalba. Y la devolución fue directamente hacia mi bailarín, que se merece, obviamente, todas las flores. Igual ayer te dejó sola, o sea, le quedaste ahí en el medio y tu bailarín se fue de nuevo a la medialuna. Bueno, porque sabe que me la banco. Pero te juro, me impactó, digo, qué valiente, porque uno se queda solo, viste, medio como, aparte, adelante de todos, y nosotros todos en la medialuna, y tu bailarín volvió atrás. Pero se la bancó, ¿no? Una reina ahí parada sola. Pero está bueno esto que está diciendo, porque hasta ese momento no habíamos percibido. Yo sí percibí una cara tuya, una cara tuya que yo dije, esta cara no es por algo que pasó así nomás, algo sentiste. Y bueno, es que fue raro, o sea, está arrancando el programa, están presentando a los participantes, y obviamente está buenísimo que le hagan devoluciones a mi bailarín, porque soy la primera en darle la mejor devolución del mundo, porque, nada, él me ayudó un montón, es súper bailarín, súper profesional. Pero ella ni se dirigió a mí, entonces fue como una falta de respeto. ¿Qué pensaste? ¿Pensaste algo? Está mi cara ahí, como, ¿qué pensaste? ¿Qué pensé? Me está, ah, ¿sabes por qué? Pará, porque el programa ese justo arrancó, yo ni sabía que ella salía con Nicolás, y arrancó Marcelo diciendo, ¿qué consejos le podés dar a Laurita? O sea, arrancó con ese tema, a lo cual yo dije, es una bomba, espero que le vaya bárbaro, todo bien, todo bien. O sea, yo tiro buena onda, ya está, ¿de qué me sirve a mí pelearme con ella? No, aparte con un ex tuyo de hace tanto tiempo. Aparte, ¿cuándo saliste con cabrón hace 200 años? Entonces después, cuando directamente se dirige a Nico, y a mí ni cinco de bolilla, digo, ah, bueno, parece que le afectó algo. Algo es. Punto. Eso fue lo que pensé, dije, está todo bien, me la banco, ponen el numerito y listo. Acá las cámaras nunca se apagan y tenemos lo que ni vos viste lo que pasó ayer, pero antes una recomendación. En el mes de la madre, personal, tiene el mejor regalo para ella. Personal, mira. Hacerle el mejor regalo a mamá en su día. Llevale un Moto E5 Plus a 9.999 pesos o un Moto G6 a 13.999 pesos en 12 cuotas sin interés. Personal. Bueno, Mary, tenemos el tape del odio, sería este, ¿no? El tape del odio. Las cámaras necesitaron minuto a minuto anoche. ¿Será que ella se habrá enterado del dato de color que tiene que contar Soles Fandini hoy? ¿Será que se habrá enterado de eso? No, no sé, digo, no tengo ni idea, ¿eh? Bien, vamos a ver lo que nadie vio del tape. Mirá, fijate la distancia. Después del cruce en la pista que fue tremendo, Soledad Fandini muy cerquita de Laurita. Solo Jay Mamón, Julián Serrano y Sofía Morandi separan a Soledad Fandini de Laurita. Soledad que sonríe y Laurita, no tanto, ¿eh? Otra cara para Laurita. Este cruce no le gustó nada. Recién la pelea tenía como una distancia, pero vos te acercaste a ella en un momento. ¿Te molestó la frase de si querés preguntarle a tu novio? Claro, digo, si le quedó algo como en el tintero, que lo resuelva. ¿Qué opinas, Nico Cabré? No, no, que me relaje, me relaje, me dice. ¿Qué te dijo, qué te dijo? Dice que el cruce era con distancia. De repente se te puso al lado, Laurita. Está todo bien, a mí se me puede poner al lado cualquiera, yo no me voy a chicar. ¿Una falta de respeto? ¿Falta de respeto? ¡No, joven, car! A vos te definió como una persona agresiva en la forma en que respondés con tu devolución. Si vos tenés que definir hoy a Soled Fandini por lo que te dijo, por cómo te lo dijo, ¿qué palabra ponés? ¿Qué adjetivo calificativo? No hablo de las demás, pero un poco me cansé. Que hablen a la ligera y digan cualquier cosa, mucho menos personas que no me conocen. Realmente me cansé. ¿Tensís que si Soled no habla de vos, no tiene contenido? Entiendo que el conflicto no le va a hacer destacarse o seguir en el certamen. Lamentablemente, lamentablemente se tiene que poner a ensayar. Perdón, Lauri, interrumpa un segundo. Lauri, lo último, porque baila Soled Fandini. ¿No querés verla como jurado? Hoy no soy jurado. Bueno, pero nada, para la próxima. Pero eso, así de paro no soy jurado. Pero cortito ahí. Ya me va a tocar mirar y dar mis devoluciones. Pero no queda un pedacito, ¿no querés ver? Y siguen. Tenemos cuatro teles. Se va a Laurita, ¿eh? Fíjate. El cruce de Soled con Laurita. Fue duro. Sí. Hay que pegarle a Laurita. Madre, ¿qué lectura hace? ¿De por qué se la agarran con tu hija? Sí, no sé. Ya está, ya lo dije por qué. Pero bueno. Es envidia de todas. Yo sé, pero no te podés enojar porque no sepa lo que hace. Yo tampoco sé lo que hace. O sea, yo no soy generadora de problemas. Pero si venís y me atacás o hablas por atrás, yo me voy a enterar. Acá todo el mundo escucha todo y te cuenta todo. Así que si hablas, me voy a enterar. Si me entero, bueno, tené cuidado porque voy a contestar. ¿Sabés que la madre dice que todas le tienen envidia a ella? Vos, Lourdes. Y por eso le pegan, le pegan y le pegan. No, por favor, basta, chicos. ¿Qué le puedo envidiar? Decime. ¿Sabés que recién le preguntamos a Laurita qué opina Nico Cabré de todo esto, de este cruce que hubo hoy? Ay. Y no respondió. No, mejor ni te cuento lo que dijo Nico. Ay, bueno, no sé. Deben tener conversaciones re lindas entonces. ¿Puedo seguirse en el certamen, Sole? Sí, sí, sí. Bueno, igual te digo algo. ¿Qué? Tu cara, cuando salvan a la madre de Laurita, mirá, sonreí. Siempre sonrí. Sonreí. Bueno. Se queda Inés. Y tu cara fue, no fue esa. Salvada la madre de Laurita, con Laurita Fernández y Facundo Arrigoni. Fijate la cara de Sole Fandinho, eh. Fijate la cara de Sole Fandinho. Ah, bueno, no, no sé. Estaba pensando en otra cosa entonces. Bueno, mientras vos bailabas, Laurita le daba la espalda al monitor. Pum, giraba y te miraba. No son actitudes que nada, te demuestran la persona que es. Farte de lo que no se vio. Sole, lo que te quiero preguntar, que mucha gente por ahí, lo que chequeé en redes sociales, era que decía, ¿cómo le tiran? ¿Dás preguntarle a tu novio quién soy yo? No, es como que si lo tenías preparado, si lo llevaste como armado, esa frase, ¿cómo decían? No. ¿Me canse, se la tiro por la cabeza o no? No, no, armado no. A ver, yo venía así, juntando un poco de bronca. Pero porque son estas cosas, lo que acaba de decir, o sea, la victimización, baja, dale. Entonces me cansé, porque, a ver, yo en ningún momento le pegué a ella, en ningún momento tiré nada en, no sé, en móviles, en entrevistas, yo no hablo de ella, ella sí hablaba de mí. Entonces me estás buscando y te voy a contestar algo, ¿entendés? No es que, ay no, yo soy una pobre víctima que está acá y las chicas vienen y me atacan. No, haces algo para que te ataquen, porque si no, no te va a atacar nadie. Sí, está atacando a todo el mundo, de hecho. ¿Por qué te van a atacar? ¿Te vamos a hacer locas? ¿Ella dio notas hablando mal de vos o simplemente en la devolución? Cuando decías, sos linda. No, siempre tiraba algo, primero, en las devoluciones. ¿Salió acá ayer la nota? Ayer una nota dijo que no la conocía, que no sabía qué hacía, qué se dedicaba. Dijo, bueno, el modelo, no sé qué más hace, como que no sabía. No, no tengo idea. No sé a qué se dedica. No sé a qué se dedica, Soledad. Y todo, un niño, en una devolución, vos estabas ahí al lado de ella, que fue, que ella la tomó súper personal, porque yo no me estaba dirigiendo a ella, y ella dijo, ay bueno, si no entendiste lo que quise decir, te lo repito antes del duelo. Primero, nadie dijo que voy al duelo todavía, y segundo, yo entendí muy bien lo que dijiste y por eso te estoy pidiendo una crítica constructiva. Pero es que te tratas como una tarada. Me tratas como una tarada, y sí. Te traté de no entender lo que te estaba diciendo. Ahí fue cuando terminaste la conversación, Soledad. No, sí, en eso lo dije. Te tratas de linda y boba, linda y boba, linda y boba. De hecho, digo, ayer lo dije porque... Linda, quiero decir que es la más linda de todo el certamen. Ay, no, yo no puedo dejar de mirarla. La más linda de todo el certamen. O cuando dice que deje de hacer el papel de Linda. Linda, perdón. Sos linda. A ver, yo no digo que soy la mejor bailarina del mundo, ni que soy bailarina. Estoy aprendiendo a bailar, estoy en un show que es de baile, y bueno, y hago lo que puedo, y me van a criticar 80.000 veces, y está buenísimo porque me va a hacer crecer, si las cosas son constructivas. Ya, porque te lo tomas con responsabilidad. Hace el papel de Linda, no sé, no tiene actitud, no esto, es tarada. La verdad que no me ayudó para nada. Me pongo un poco el abogado del diablo. Me pongo un poco el abogado del diablo. Sole, yo te he dicho barbaridades, te he puesto un doy, nos encontramos en los pasillos, nos abrazamos como parientes. Digo, algo personal hay que trasciende un poco más el certamen. Digo, o sea, puede ser tu ex, te quedaron cuentas pendientes con Cabré. A mí. No, pero te digo. ¿Por qué te puede quedarse pendiente? Por favor. No, yo pienso que al revés, que la que tiene pendiente con ella es Laurita. Vos por ahí le pones un doce, le decís bailaste horrible, pero te estás diciendo. Nos reímos y nos charlamos. Pero no la subestimás, no decís boba, porque después dicen cuando le decís a una mujer fea o gorda, pero una linda, tratarla de boba, porque sos linda, solamente servís de linda. Claro, pero Laurita es ahora la novia. También es discriminarla y subestimarla, porque ella, claro, es ahora la novia, ¿por qué le tendría bronca a ella? Vos lo dejaste a él y él quedó medio enamorado de vos. Pero por ahí le da celo. No, Fer, pero si de más lejos Sol dijo ayer que a ella le da celo. No es dato menor lo que dice Laurita en nuestra nota, es decir, cuando le preguntan, ¿qué dice Nico? No, mejor que no lo diga, o sea. Claro. O sea que hablan de mí. Sí, claro, por eso, hablan de ella. Claro. Bueno, con Costa Cruceros, paga tus próximas vacaciones en seis cuotas sin interés, por tiempo limitado tus cruceros al precio del año pasado. Ingresa a www.costacruceros.com o llama al 0800 10 777 4237. Aprovechalo, Costa Cruceros. Mirá. La felicidad, ¿qué es para mí? Sentir la brisa del mar, por ejemplo. Es que desde el mar se ve todo tan especial. La felicidad, más que el destino, es el viaje. Bienvenidos a la felicidad al cuadrado. Bueno, y en octubre no podés perderte la nueva promo de Mayorista Macro. Con tu compra de 3.000 o más participás por increíbles premios. Macro, mirá. En Mayorista Macro, arranca la promo Grand Prix. Hay premios por más de un millón de pesos y podés ser uno de los 14 corredores de la super carrera y ganarte hasta 50.000 pesos en productos llevándote lo que quieras de Macro. Macro, tu mejor aliado. Igual le quiero decir algo a Sole, que después de todo lo que pasó ayer, cuando tuvo que bailar el duelo, fue una locura. Un fuego total. O sea, es como que saliste como encendida. Te tenés que enojar un poco más. Hiciste catarsis y te rindió. Sí, fue como, sí, me recargo un poquito. Dice que trae una prueba, que algo, algo, vamos a andar en este tema. ¿Pruebas de qué? No adelantemos, chicos, no adelantemos. Me encanta. ¿Le puedo preguntar algo? O sea, Sole Fandinho se convirtió en mascherano del, la mascherano del bailando, viste. Ayer se convirtió en héroe, entonces. Porque todas las que esas se pongan de pie y te aplaudan. Tenés que ser más mala que todas estas juntas, eh. Tenés que tener una vocación de maldad, eh. Pausa y ya venimos. Una pausa cortical. Tarde caliente. Fandinho, la nueva ídola de las mujeres de este programa es ir bailando. Voy a hacer una recomendación. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artro Stop T caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenac potásico, poderoso analgésico antiinflamatorio, también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. Artro Stop T caliente hasta tres veces por día. Y para aplicar en la zona del dolor, Artro Stop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Encontrá Artro Stop T caliente en todas las farmacias de Uruguay. Bien, estás muy linda. Estoy vestida por Ginebra nuevamente. Así que muchas gracias a Mika Tinelli por este look tan divino. Súper, está divino. Hoy tenemos súper programones porque hoy arranca una nueva ronda homenaje a Luis Miguel que son los temazos de Luis Miguel. Quien abre la pista hoy, Jimena Barón. Jimena Barón. Jimena Barón va a ser la encargada de abrir la pista. Exactamente, y parece que... Marcasoli y Lucas Velasco también van a estar bailando. Va a estar Cinta Fernández. Mi cara, mi cara, mi cara, mi cara. Se va a encontrar con Laurita y con Flor Peña cara a cara. Dios mío. Y Marcela Valle. Que me viene a pelear siempre a mí. Si esta chica ha venido a este certamen es a pelearme a mí. Así que bueno, una recomendación más. A ver, vamos para acá. Juan niño, ¿estás bien? ¿Querés algo? No hay que tratarla bien porque enseguida se enoja. Es un cabecito. Atiéndanla bien, por favor. Chicos. Sentís rigidez articular frecuentemente. El colágeno es la proteína más abundante en cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 perdés cada año un 1,5% y por eso sentís cada vez más molestias. Artrostop. El especialista trae a la Argentina Artrostop Colágeno. Se más de. Ayuda a recuperar lo que tu cuerpo fue perdiendo para la formación, crecimiento y reparación del cartílago. No es un medicamento, Meri. Es seguro y de origen natural. No teña el estómago, no engorda y no contiene azúcar. Agrégalo diariamente a tu infusión en el desayuno. Y listo. Para tu dolor, Artrostop te caliente. Para que no te vuelva Artrostop Colágeno. Se más de. Seguimos tratando de descubrir por qué es la pelea de la enemistad, por qué supuestamente la orina no la quiere. ¿Y vos decís que traje una prueba a tu amiga? Yo no sé, se está comentando por ahí que tenés alguna prueba de todo esto. ¿Un dato de color? ¿Un dato de color? ¿Productor? ¿Productor Gaby tiene un dato de color la participante? ¿Hay un dato de color? Sí, claro. ¿Lo decís vos o lo decimos nosotros? No, lo dice ella que la potabonía. ¿Les cuentes? Que lo diga como tomando sol, decís vos. Claro. ¿De acá? ¿Así? Ahí. ¡Esa! ¿Qué tenés por ahí? ¡Rodiosa! ¡Qué mona! No, no, lo que pasa es que, a ver, se confunden las cosas, ¿no? De repente como que vienen y me dicen, no, bueno, ¿qué te pasa vos con Cabré? A mí no me pasa nada con Cabré. Yo con él tuve una relación que duró como tres años. De hecho, nos conocimos trabajando como actriz en una novela. Porque además sos actriz, además linda. Porque soy actriz. Claro. Así que... Se comprometieron, ¿no? Nos comprometimos. ¿Qué pasó? O sea, fue una historia importante. ¿Cuándo se separaron? ¿En qué año? ¿Se comprometieron? ¿Cómo fue ese momento? ¿Por qué no se casaron? Sí, sí, sí. En ese momento salieron las noticias. Claro. ¿Pero por qué no se casaron? No, bueno, cerca del casamiento. Bueno, pasaron cosas en el medio. Veníamos bien y pasaron cosas. Sí, como siempre, ¿no? Bueno, no tenía que ser. ¿Pero te engañó? Yo no tengo constancia de que me haya engañado, pero justamente en ese momento había salido todo el rumor de Isabel Macedo en el medio. Siempre está en el medio de todo. Sí, es verdad. Y perventilo. Sí, es verdad. Siempre en el medio de muchas parejas. Hablando una tira con ella y, bueno, se empezaron a comentar cosas y después de eso nos separamos. Pero nunca fue... A ver, yo no tenía la certeza. O sea, vos no descubriste nunca nada, ni un mensaje. ¿Vos lo dejaste a él por eso? ¿Vos lo dejaste a él por eso? ¿Qué hiciste con el anillo? Bueno, pero usted se da una de las preguntas. Contestale a Janina, por favor. ¿Lo dejaste vos por eso? Porque descubriste... Sí. Sí. Ay, muy bien. Y él te insistió para seguir, te buscó, te persiguió. No, no quedó contenta. En un momento hablamos, nos encontramos para hablar y todo. Pero esto fue hace un montón de años atrás. Pero ¿cuánto tiempo llevaban a ella? A nosotros no nos importa, contanos. ¿Cuánto tiempo llevaban a ella? Estuvimos tres años, nosotros convivimos, vivíamos juntos en mi casa, después en la casa de él. Bueno, Soled, pero digo, una relación tan potente, con un compromiso de medio, con una convivencia, ¿no lo dejás por un rumor de pasillo? ¿Algo habrás visto o estabas enterado? Sí, fueron pasando un montón de cosas en la relación también, que la verdad ya no nos hacían bien. Y bueno, y viste, de repente pasan cosas que ya está, es como la gota que rebalsó el vaso, nos separamos y listo. ¿Empezaron a organizar un casamiento en algún momento? ¿Después del compromiso? No, no, todavía no llegamos a organizar nada. ¿El anillo, Soled, cuando se separaron, se lo devolviste? ¿Te lo quedaste? ¿Lo tenés grabado con fecha de compromiso? No, hice otra cosa, pero no, no. ¿Lo vendiste? ¿Lo vendiste? ¿Lo hizo plata? ¿Cómo? No, chicos, no. ¿Lo tiraste por el inodoro? ¿Lo tiraste por la ventana? ¿Le hiciste algún tipo de trabajo? No, no, no. ¿Lo tiraste? ¿Lo tiraste, inodoro? Queremos saber qué pasó con ese anillo de compromiso con Cabreza. No, no importa, ¿qué me importa? No, es algo de eso, chicos, de enserio. A ver, no estaba muy bien. Digo, cuando te encontrás con Nico, ahora, ¿está todo bien? ¿Puedes saludar, tomar un café, digo? No, no. A ver, yo sí, yo no tengo ningún problema, yo me lo puedo cruzar, saludar, pero la última vez que lo vi, que es real, fue en un evento, él estaba con Eugenia Tobal y hay fotos donde él está, nada, cruzando una valla así como... Para no saludar rápido, sí, porque estábamos justo, yo estaba delante dando notas, él estaba tras mío, y medio que se fue, fue como un momento tenso. Sabiendo que vos lo dejaste por este rumor, o bueno, por ahí tuviste alguna prueba, ¿pensás que Nico todavía se ha enganchado con vos o que no terminó de cerrar la historia con vos? ¿Y por ahí por eso? No, no. A ver, él hizo su vida, tuvo su hija. Sí, pero viste que hay amores de historia. Ahí está con Isabela de la foto, ¿no? De hecho, bueno, se casó. ¿De qué novela era? ¿Qué novela era esa? Botinera. Botinera, ¿no? Sí, Isabel Macedo ya tenía antecedentes. Igual la culpa no es de Macedo, chicos, la culpa es del hombre. Sí, hombre. Sí, sí. No vamos a echar la culpa. No hay antecedentes, no nos pongamos contra las mujeres. No, 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 no me pongo contra las mujeres. Contra de nadie. Pero bueno, nada, yo quiero que quede claro también, a ver, en un momento ayer Laurita también como dijo, bueno, si querés te doy el número, a ver, yo no necesito el número de Cabré para nada, no necesito hablar con él de nada. Sí, ayer no lo supo manejar, se puso nerviosa con las respuestas. ¿Entendés? Como que pasó un montón de tiempo de eso. No sé qué quería, por ahí quería un intercambio que le pase el de René. No tengo ni idea. ¡Oh! Redobló. Voy a hacer una recomendación porque esto termina mal, René. No, no, no. Hay cosas que necesitan. Hay que traer un matafuedo, chicos. La mambo, la mambo. Hay cosas que necesitan un cuidado especial, René. No descuides, lo más importante, proteger a tus ojos con Geluz. Geluz, mirá. Siempre buscas lo mejor para tu familia, principalmente cuando se trata de su cuidado. Por eso Geluz te ofrece el mejor sistema de interruptores termomagnéticos y diferenciales, asegurándote la calidad que exigís para tu hogar. Geluz. Un afandiño que volvió con todo. Está recargada, recargada para tocar. Tenías razón. ¿No sabes que yo no te creí cuando me llamó? ¿Sabes ese carácter que tiene Sol? Chicos, yo lo dije ayer y mire todo lo que pasó. ¿Lo dije a nuestro productor también? Sí, porque no solo en el privado también decía, Sol tiene su carácter. El día que hable, no lo sé. Pero es que hay cosas que son claras y creo que ustedes que todos trabajamos acá en la tele hace mucho tiempo sabemos. Nosotros arrancamos en el 2002 como modelos, fuimos haciendo cada una su carrera. Y trabajás en televisión y sabés que el ambiente es chico, tratás de llevarte bien con todo el mundo. De mí pueden preguntar lo que sea en cualquier programa. Yo trato a la gente bien, desde mis compañeros actores, directores, técnicos, cámaras, todo. Tengo buena onda porque me gusta ir a trabajar con buena onda, llevarme bien. A ver, estás muchas horas acá adentro y está bueno tener una buena energía. Pasarla bien. Cuando uno no sabe manejar las cosas de la televisión, pasan estas cosas. Porque uno puede dedicarse a otra cosa, hacer un éxito, todo. Pero todo tiene su tiempo. Entonces vos podés arrancar acá, prestar atención, tomar consejos de la gente y empezar a llevarte bien. Porque esto de verdad, o sea, las cosas se escuchan en los pasillos, uno habla, uno se entera. Entonces uno tiene buena energía hasta un punto. Si a mí vienen y me atacan, si no sabes a qué me dedico, fíjate cómo me manejo en mi trabajo también. ¿Entendés? Porque me parece que hay manejos que ya está haciendo que no están bien. Porque si no ayer, después de que dije lo que dije, ustedes no saben la cantidad de gente del ambiente que me llamó, que me escribió, que me vino a saludar. Me encanta. Entonces eso habla de una persona. Es para otro programa esto, ¿no? Sí, bueno. Tienen que venir acá. Tienen que venir a estar con nosotros, Fandiñota. Soledad. El lunes. Que vuelva el lunes. El lunes la tenemos a Sole de vuelta. Gracias, Sole. Una bomba, una bomba, chicas. Bueno, buen fin de semana para todos. Y hoy viene el programa de la noche porque va a estar genial. ¿El lunes es feriado? ¿Vamos en vivo o no? Por supuesto, en vivo acá. Nos vemos el lunes a las 16.15 por acá. Nos vemos.